Un trágico hecho ocurrió en las últimas horas en el departamento del Cesar. En el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, un hombre identificado como Francisco Hernández Rojano, envenenó a sus dos hijos porque la madre de los pequeños recientemente terminó la relación sentimental con él. Este sujeto, luego de ver sin vida a los menores, ingirió la misma sustancia tóxica y posteriormente se trasladó hasta la estación de policía, donde confesó el atroz crimen. Hernández Rojano permanece en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar. El canal CNC Valledupar conoció que la madre de los infantes había terminado la relación amorosa con el padre de sus hijos hace dos meses por los constantes maltratos físicos y psicológicos al que era sometida. Por tal razón, se refugió en casa de una familiar, quien le ayudó con el sustento de sus pequeños. La niña me dijo a mi mami, mi papi mañana viene y nos va a llevar a pasear y todo eso. Y entonces se llevó al niño que le iba a comprar una chancleta. Y yo estaba desesperada aquí, yo como que sospechaba, yo decía a mi señor le vamos a pasar. La niña de 7 años, cursaba primero de primaria en la institución educativa de San José de Oriente y su hermano de 4 años era cuidado en un CAI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El pueblo se encuentra consternado por este trágico final. Francisco Hernández Rojano continuó luchando por su vida en un centro asistencial de la capital del Cesar y en las próximas horas se realizará la legalización de captura y si su estado de salud mejora notablemente, será imputado por el delito de homicidio agravado y posteriormente un fiscal solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.